Voy a hablar de la naturaleza de un adorador y voy a ir muy rapidito, lo primero que quiero decir es que partimos de una base bíblica y teológica que la palabra nos dice a nosotros que arrastramos una naturaleza caída, si o no, Romanos 5.12, Romanos 5.12 por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, diga todos, pecaron, eso se entiende que la naturaleza caída del hombre después del pecado original que perdió todos los dones sobrenaturales, Adán era alguien que tenía plena comunión con Dios, Adán era alguien que tenía una conexión directa con Dios, caminaba con Dios, vivía con Dios, para él el normal de él era la presencia de Dios en la presencia fue formado, de la presencia fue tomado de parte de Dios y los sacó a la vida, el sopló aliento de vida sobre Adán y desde ese momento Adán gozaba de una plena comunión con Dios, que pasó después que Adán peca y que Eva peca ellos son destituidos de la presencia de Dios, se acuerdan de ese momento, cuantos pastores hay aquí Pastor escuche esto, cuando nosotros toleramos pecado en nuestra vida, la presencia de Dios se aleja de nosotros porque es el mismo pecado el que te echa, es el mismo pecado el que no te permite tener acceso a la presencia de Dios si o no, entonces dice la Biblia que había dos querubines con espadas encendidas en el Edén y desde ese momento esos querubines estaban protegiendo la presencia de Dios y la protegían de quien? de Adán y Eva, diga conmigo protegía Dios su presencia de que? del pecado, el pecado no puede vivir dentro de la presencia de Dios todos nosotros arrastramos de esa naturaleza caída a partir de ahí el hombre tiene una carencia muy grande y una de las carencias más grandes o diría la carencia más grande que arrastramos desde la caída de Adán es la carencia de la presencia de Dios el hombre puede buscar mil alternativas pero nada le va a llenar, nada le va a saciar porque? porque el hombre fue tomado de la presencia de Dios y el medio ambiente de usted y mío es la presencia de Dios hasta que uno no esté dentro de la presencia de Dios no logra alcanzar una plenitud y algo que le llena completamente Efesios 2, aquí viene la buena noticia del 1 al 3 Efesios 2 del 1 al 3 y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados cuando Jesús nos dio vida? cuando estábamos muertos en delitos y pecados es decir que cuando Dios, cuando Jesús decidió morir por ti y por mí no nos vio en el mejor momento cuando estábamos en la iglesia adorando y pareciendo super santos en nuestro mejor momento, Él nos vio en nuestro peor momento y a pesar de eso decidió voluntariamente darte vida alguien está agradecido en esta mañana os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme a la principal, a la potestad del aire perdón, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza diga conmigo naturaleza hijos de ira la revelación de este versículo es que todos estábamos mal la revelación de este versículo es que el ser humano estaba muerto en delitos y pecados es siguiendo una corriente producida por Satanás éramos hijos de la desobediencia y de la ira está fuerte ¿no? dígale a la que está al lado ¿todo eso eras tú? digo eras, digo eras porque aquí hubo un cambio ahora tu naturaleza es la de ser un hijo de Dios ¿cuántos le aplauden a Jesús solamente por agradecimiento? aleluya, aleluya pero cabe destacar y es importante que entendamos ¿cuál es la naturaleza que arrastramos? porque cuando uno sabe de dónde Dios lo sacó se le produce en uno mismo un agradecimiento que provoca adoración genuina ¿por qué? porque sabes que si no fuera por él usted estaría destruido usted estaría en depresión usted estaría sería hijo de desobediencia estaría errante por el mundo sin Dios sin nombre sin identidad sin seguridad pero si usted hoy está aquí sentado es porque Jesucristo hizo una obra poderosa en su vida es porque Jesucristo se dignó a venir a hacerse hombre como tú y como yo siendo Dios dejó su mando atrás dejó su reino atrás para venir a servirnos para venir a amarnos a entendernos a comprendernos y lo más importante abrirnos el camino de vuelta al corazón del Padre ese camino que se cerró y sabe por qué se cerró a causa de nuestro pecado la pregunta aquí es ¿se puede adorar a Dios desde una naturaleza caída? la respuesta es no y es rotundamente no usted puede adorar levantar las manos mencionar su nombre tocar instrumentos supuestamente para adorar a Dios pero cuando no hay una naturaleza de hijo de Dios Dios no recibe nuestra adoración ¿por qué? porque la adoración que está basada en ritos en sistemas en método en superficial no pasa del techo hermano usted tiene que entender que lo que le da dignidad para adorar es la sangre derramada en la cruz del Calvario porque ya Dios no nos ve a nosotros por lo que somos externamente sino por lo que somos en naturaleza si Dios hoy acepta tu adoración es porque te ve a través de la sangre de su Hijo si hoy podemos levantar manos santas y limpias delante de su presencia es porque ya Dios está viéndote a ti y a mí a través de esa sangre que clama por ti por mí amor perdón y gracia eso no es algo externo diga la adoración no es algo externo hay tantos y tantos lugares del mundo en los que se trata de adorar porque fíjate que la religión es el intento del hombre por llegar a Dios dije la religión es el intento del hombre por llegar a Dios con formas con métodos cuidado ahí por favor pero el reino de Dios significa que es el mismo viniendo a rescatar a la humanidad usted tiene me entiende la diferencia entre religión y reino esto es lo que hizo Jesús al venir a por nosotros pero todavía hay gente que ve la adoración como algo externo que piensa que puede comprar a Dios con su adoración y esto es algo bien fuerte es algo que aprendemos desde la antigüedad en los tiempos de Jesús imperaba en ese momento el imperio romano era gente tanto los romanos como los griegos que tenían la costumbre de ir a adorar si o no se levantaban temprano en la mañana a llevar sus ofrendas a sus múltiples dioses pero después iban a hacer lo que les daba la gana vivían en promiscuidad y vivían en miles de pecados pero juiciosos a las 6 de la mañana vamos a presentar la adoración a nuestros dioses para que para que ellos nos libren en la guerra para que hagan fructíferas a nuestras mujeres en otras palabras desde la antigüedad la adoración se ha visto como un trueque que es esto un intercambio y la adoración no es un trueque hay mucha gente que todavía arrastra esa mentalidad esa gente le daba adoración a Dios a los dioses pero después iban a vivir como les daba la gana porque tenían la adoración como un método como un trueque como un amuleto así hay muchos cristianos hoy que vienen a la iglesia vamos para la iglesia le dicen a su esposa a traerle adoración a Dios a ver si Dios nos bendice vamos a adorar a Dios a ver si Dios nos sana y nos bendice escúchame Dios te va a sanar y te va a bendecir porque esa es su naturaleza Él es dador Él es bueno Él es sanador pero usted no hay manera de que su adoración compre la bendición de Dios Dios le bendice porque quiere Dios le da por su infinita gracia no porque usted lo compre con una adoración no hay manera de nosotros comprar las bendiciones de Dios con esto no quiero decir que no adore adora ayuna intercede ora maravilloso pero no trates de comprar lo que es incomparable la adora escúchame la bendición que Dios te va a dar es por pura gracia Dios va a bendecir tu casa tu familia en respuesta a que a vivir bajo los principios del Señor usted quiere que su familia cambie que su vida mejore viva los principios de la palabra a veces las consecuencias nos las acarreamos nosotros simplemente por saltarnos los principios de que te vale adorar por tres horas si después sigues en tu mismo adulterio en tu misma crítica en tus mismos telos y en tu misma falta de perdón eso no justifica el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de vida no con algo externo si o no eso voy muy rápido la naturaleza caída y rebelde no puede producir adoración genuina que toque el corazón de Dios usted está claro en eso sobre el cual es como nosotros podemos ser dignos de que Dios reciba esa adoración para contestar esta pregunta situémonos por favor en Juan 4 a partir del 20 al 23 si por favor me lo pueden poner en pantalla les voy a agradecer Juan 4 a partir del 20 usted puede buscarlo esta es la conversación más significativa y más revelatoria para mi vida y para su vida como adorador cuando Jesús habla con la mujer samaritana la mujer del pozo le comienza a hablar y el simplemente hecho de hablar un judío que era Jesús con una samaritana era contradictorio porque porque ellos eran bien opuestos en su forma de ver como adorar a Dios y lo primero que Jesús hace es revelarle la condición a esa mujer cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es el tuyo señorita usted está mal pero fíjate que ante semejante descubrimiento la mujer en vez de pedir ayuda y querer un cambio se pone un poquito religiosa y empieza a fijarse en los métodos y en los sistemas fíjate fíjate vamos a leerlo vamos a leerlo dice así nuestros padres Jesús después de semejante revelación de su vida lo primero que se le ocurre es hablarle de formas y es hablarle de lo externo vamos a leer en un momentito pero hago una pequeña incisión aquí para decirte que el espíritu de religión siempre te va a impedir ver que necesitas ayuda el espíritu de religión siempre te pondrá un muro de contención para que no cambies para que no veas que necesitas un cambio cuando Jesús está enfrente de ti es para que abras el corazón y te prestes para un cambio la mujer no tuvo revelación por eso dice si conocieras el don de Dios y quien es quien tienes delante tu vida cambiaría menos mal que Dios siempre tiene un chance para nosotros la vida de esa mujer cambió pero antes de eso fíjate lo que le dice esa mujer dice nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es donde hay que adorar un poco confundida la mujer resulta que en ese tiempo los judíos no recibían a los samaritanos en Jerusalén y mucho menos en el templo la mujer empieza a preguntarle a Jesús y donde crees que Dios recibe más la adoración y como crees que hay que adorar será de rodillas será de pie será levantando las manos será dando vueltas por el suelo será en este templo en el otro será aquí será allá será zona una zona geográfica que me da a mi más acceso a la presencia de Dios será que en Miami se mueve más la presencia de Dios o será que en el Chaco yo pensaba que iba a sonar más excited por ahí más ilusionada el doctor Miles Monroe no sé si se acuerda apóstol siempre decía que Dios vivía en las Bahamas no que justificado tremendo paraíso pero escúchame Dios vive Dios está en todo lugar pero no se manifiesta en todo lugar porque Él se manifiesta donde es no donde es tolerado sino donde es celebrado y aquí en esta casa se celebra Jesús se celebra Cristo por eso Dios está aquí hoy si o no si o no pero fíjate que esta pregunta de la adorado de la samaritana de donde hay que adorar o cual es el perfecto lugar en el que Dios recibe mejor nuestra adoración será en una iglesia será en un cuarto especial o como hay que hacerlo mientras ella estaba centrada en el donde y en el como Jesús estaba centrado en el quien quien puede adorar es el kit de la cuestión en esta mañana yo quiero que entiendas esto Juan perdón capítulo 4 del 23 al 24 Juan 4 del 23 al 24 estoy terminando ¿te quiere que termine ya? ¿alguien se está durmiendo ya? depende del café que has tomado yo llevo dos hermano ayer cuatro le voy a bajar lo prometo usted también no me mire así porque es un cafetero empedernido Juan 4 del 23 al 24 no lo tenemos mas la hora viene nos lo sabemos todos ¿lo quiere decir conmigo? mas la hora viene y ahora es vamos dígalo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío mira este texto dice tanto que yo podría durar aquí una hora predicando solamente de este texto porque cuanto más lo leo más profundizo y cuanto más profundizo más le conozco y más veo la intención de la palabra de Jesús es algo muy tremendo porque la contestación que Jesús le da a esta samaritana que estaba bien confundida con lo externo y con las formas externas la deja loca pero es que a mí me deja loca también y a usted también le va a volar la tapa de los sesos porque lo que Jesús está diciendo aquí en este versículo en este texto es que el quien está buscando los adoradores es el Padre diga conmigo el Padre si porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoran quien es el que busca a los adoradores el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo es el Papá y si el Padre está buscando a los adoradores en realidad lo que el Padre busca es a sus hijos porque desde una naturaleza caída no se puede producir verdadera adoración lo que Jesús está diciendo mi Dios el que presento hoy no es como vuestros otros dioses no es cualquier Dios es el Rey de Reyes y el Señor de Señores es aquel que quiere gobernar tu vida no está tan interesado en tu adoración Él no necesita tu adoración porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos con tu adoración o sin tu adoración Jesús Dios sigue siendo el mismo obvio Él acepta tu adoración cuando es una naturaleza de hijo pero escúchame Él no necesita somos nosotros los que necesitamos la adoración ¿por qué? porque adoración tiene que ver con gobierno y con rendición adoración es en el original proscuneo que quiere decir vivir rendido y postrado a Él voluntariamente yo te voy a pedir que si usted recibió esta palabra te pongas en pie y le diga Señor yo quiero ser ese proscuneo yo quiero yo quiero ser ese hijo tuyo que vive lo que canta que vive lo que predica ese hijo tuyo que vive de verdad una vida real y justa y justa e íntegra delante de ti mi esposo estaba diciendo ayer el Señor ama la verdad en lo íntimo los salmos lo dicen Jehová ama la verdad en lo íntimo quien dijo estas palabras las dijo un adorador tremendo las dijo David Jehová ama la verdad en lo íntimo y en esta mañana el Señor quiere que tú entiendas que lo que te está pidiendo es genuinidad es sinceridad que lo que te está pidiendo en esta mañana es que te posiciones en tu naturaleza nueva tu naturaleza de hijo lo que te está diciendo Jesús que es que no se trata de como lo hago o de donde será que en esta iglesia la otra no 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 se trata de quien quien eres tú y quien soy yo Belén usted es un hijo de Dios y cuando usted vive y hace las obras correspondientes a ser un hijo y a su naturaleza de cierto le digo que si usted hoy levanta sus manos y lo adora con revelación desde esa naturaleza los cielos se van a abrir las cadenas se van a romper a sí mismo a sí mismo adoraron Pablo y Silas y las cárceles se abrieron a sí mismo adoraron a sí mismo desde la naturaleza de hijo desde la transparencia desde la verdad desde la sinceridad Dios te dice en esta hora yo quiero hacer de ti un verdadero adorador esta invitación es para todos si me pueden regalar un minuto más yo sé que se me acabó el tiempo quisiera que cantemos todos juntos pero como hijos por favor no cante mentalmente porque se sabe la canción cante de corazón vamos a recordar que ese sacrificio es lo que nos dio acceso al corazón del Padre amén yo quiero que lo cantes conmigo por favor no entiendo como siendo pecador fuiste a la cruz por mí entregaste todo no te reservaste nada conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores no me desprecias sino que me abranjas diste tu sal esto es lo que te dio acceso no son tus obras no son tus habilidades no son tus talentos lo que te hace ser adorador es la obra de Jesucristo perfecta en la cruz la que te da acceso la que te da acceso al trono la que te hace digno delante de Dios porque tu amor es tan cuantos lo creen así quiero que grites allá atrás más fuerte sobrenatural tu amor es alto es profundo y es ancho es sobrenatural es sobrenatural es sobrenatural es sobrenatural vamos a ceder a ceder a ceder es sobrenatural yo quiero que levantes tus manitos allá en alto no hay mucho tiempo se acabó el tiempo diga Padre Celestial como hijo de Dios yo acepto tu invitación hoy no busques más Padre porque aquí hay un hijo dile no busques más porque aquí tienes uno aquí tienes un verdadero yo acepto ese llamado a convertirme hoy no lo escucho a convertirme hoy en un verdadero adorador en un verdadero adorador que toca el corazón de Dios y que cambia la atmósfera donde quiera que yo vaya abriré mi boca y la atmósfera cambiará no por mi don no por mi talento no por mi habilidad sino por quien yo soy eres hijo eres hijo eres hijo eres hijo eres hijo eres hijo eres hija entiéndelo por revelación esto es un asunto de la naturaleza la adoración es un asunto de naturaleza no son formas no es externo eres tú quien provoca la verdadera adoración porque yo vené porque eres hijo y que eres un hijo de Dios aleluya y que eres hijo